Buenos días, soy Jesús Amieiro, aquí me podéis encontrar en mi web, en mi Twitter, donde ya acabo de publicar esta presentación por si queréis descargarla para ver los códigos, que es mucho más visible si lo tenéis en el portátil o en la tablet. ¿Qué vamos a tratar de hacer? Me imagino que a los que os dediquéis a programación hay un montón de libros que es Aprende a Programar Java, Aprende a Programar PHP en 21 días. Lo que vamos a tratar de hacer aquí es hacer un tema en WordPress desde cero, ni en 21 días ni en 21 horas, sino en 21 minutos. Es decir, vamos a dar simplemente unas pinceladas de cómo podemos crear un tema para que cuando os volváis a vuestra oficina, a vuestra casa, le pedáis el miedo a poder atacar un tema y podáis iniciar un tema desde cero. Lo vamos a hacer en 10 pasos. Vamos a empezar viendo qué es un tema. Un tema simplemente es un conjunto de archivos que trabajan de forma conjunta que lo que nos va a permitir básicamente es cambiar nuestra interfaz gráfica de WordPress y añadir alguna funcionalidad a través de widgets, menús y más y algún otro elemento. ¿Qué podemos hacer con un tema? Pues podemos hacer, por ejemplo, un blog típico, podemos hacer una página de producto en la que tenemos slider, zonas bastante visibles, podemos hacer una simple web de búsqueda donde la pantalla inicial sea un buscador, en este caso de trazabilidad de producto, o por ejemplo, algo mucho más freaky, que es un blog que simula una línea de comandos en la que tú le vas dando comandos estilo Unix y te va devolviendo, pues por ejemplo, un ls te listaría el conjunto de archivos. Una vez visto unas cuantas posibilidades que tenemos, lo que vamos a ver es desde dónde vamos a empezar. Vamos a empezar con algo muy sencillo que es, partimos de una plantilla hecha en HTML y en CSS. Hay gente que empieza directamente haciéndolo en Photoshop, hace ese paso intermedio HTML y CSS y después llega al tema WordPress final. Aquí vamos a empezar directamente en una plantilla HTML y CSS, con dos archivos, el archivo index.html y el archivo style.css. El style.css, como muchos sabréis, es el archivo de estilo por defecto que tiene cualquier tema en WordPress. Esto es lo que vamos a conseguir hacer en WordPress, es decir, partimos de esta plantilla en HTML, CSS y vamos a lograr hacer esto en WordPress. ¿Qué vamos a tener aquí? Pues si os fijáis, en la cabecera tenemos el título de la página, la descripción, en la parte derecha tendremos una zona de widgets, tendremos en la parte inferior, bueno, justo hacia abajo, un menú, una zona principal de contenido, una barra lateral y un PID de página donde podemos meter hasta cuatro widgets. Esto es plantilla y vamos a conseguir hacer esto en un tema WordPress. Entonces, el primer paso que vamos a hacer es, como os acabo de comentar, tenemos un index HTML. Fijaros que en la transparencia que os acabo de mostrar antes teníamos unas zonas claramente diferenciadas. Tenemos una cabecera, tenemos una zona principal de contenido, una barra lateral y un PID de página. La información va a cambiar de forma continua en esta zona, pero las otras zonas, la cabecera, la barra lateral y el PID de página, van a estar casi siempre ahí. Entonces, lo que vamos a hacer directamente es sacar de ese index HTML a unas plantillas, a unos archivos PHP que vamos a llamar desde otras páginas. Las vamos a llamar con unas funciones que nos proporciona WordPress, que son GetHeader para obtener el header, Sidebar para la barra lateral y Footer para el PID de página. Esto es, por ejemplo, como quedaría el header PHP de la plantilla que os acabo de mostrar. Por ahora solo es HTML. Véis que tenemos el Doctype HTML de HTML5, tenemos el HEAD, tenemos el aside para nuestra zona de widgets, tenemos un app para el menú y empieza la zona, el contenedor donde está la información principal y la barra lateral. Este es el header. El sidebar, la barra lateral simplemente será un aside donde vamos a tener los widgets y el footer, pues también un aside y también el cierre de la propia página, el cierre del body y el cierre del HTML. Y directamente lo que haremos es crear un archivo a mayores que se llama index.php, que es la plantilla por defecto que va a cargar en WordPress, que es donde veis que se hacen llamadas a las tres plantillas que acabamos de crear. Veis que tenemos un GetHeader, un GetSidebar y un GetFooter y el contenido de esa zona principal. Ahora mismo, ¿qué tenemos? Partimos de un index.html y de un style.css y ya tenemos cuatro plantillas en PHP y el style no le hemos tocado para nada. Empezamos a meter un poco de PHP. ¿Qué vamos a hacer lo siguiente? Lo siguiente vamos a modificar un poco la cabecera del style.css simplemente para que WordPress nos reconozca este conjunto de archivos como un tema y lo hacemos de esa siguiente forma. Entre comentarios, comentarios de CSS, barra, asterisco, asterisco, barra, pues le vamos indicando una serie de parámetros. El nombre del tema, la dirección del tema, el nombre del autor, la dirección del autor, la descripción, licencia, dominio de texto, etiquetas. Estos son los tags fundamentales que tenemos que indicarle en la cabecera del style.css. De esta forma, WordPress va a reconocer que este conjunto de archivos va a ser un tema. Y a mayores, un cambio pequeño que en la cabecera tenemos que utilizar esta función bloginfo con el parámetro stylesheet.url que directamente lo que nos devuelve es donde está ubicada la CSS principal, el style.css. En este momento, lo siguiente, perdón, lo que haremos será, si queremos un screenshot con este tamaño de 600 x 450, que va a ser el screenshot que se nos va a cargar en el backend. Vamos a ver ahora mismo cómo queda todo esto. Simplemente, ahora nos vamos al backend y esto es lo que tenemos. Tenemos el screenshot que acabamos de sacar. Si hacemos clic encima de ese elemento, en el botón de detalles del tema, nos cargará el screenshot otra vez y aquí la información que le hemos metido hace un momento en el style.css. Y si hacemos clic aquí en vista previa, perdón, aquí en vista previa, pues nos aparecerá una vista previa de cómo va a quedar el tema. Y si hacemos clic en este botón de guardar y activar, lo siguiente será el tema funcionando. Ahora mismo ya tenemos un tema. ¿Cuál es el problema? Es un tema totalmente estático. Es decir, no podemos obtener información ninguna de lo que almacena WordPress en la base de datos y en el sistema de archivos. Entonces, ahora es cuando vamos a empezar a tocar las plantillas, esas tres plantillas que os acabo de comentar, para obtener la información de lo que vamos nosotros modificando en la parte de administración, el backend. Pues creo que se me ha quedado sin batería esto. Vale. No, está en un, está en un. Vale. Lo siguiente que vamos a hacer es aportar la información a ese contenedor de información principal, la barra que veníamos en la parte izquierda. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, lo hacemos mediante un elemento fundamental que se llama el bucle de WordPress. Fijaros en todo este código. Este código simplemente lo que tiene es, ahora vuelve a funcionar, aquí un while, mientras que utiliza funciones de WordPress, que lo que hace es consulta si tengo post, y en el caso de que tenga post, obtiene un post. Mediante todo este conjunto de elementos en el que vamos a utilizar funciones de WordPress, pues por ejemplo, de permalink, que me devuelve permalink, de title, que me devuelve el título del post o de la página que estoy cargando, de date, para obtener la fecha de creación, de autor para la creación, o de content, para obtener el contenido de esa página, voy a atacar la base de datos y obtener la información para poder mostrarla. Y fijaros que estoy con un bucle while, es decir, que lo voy a repetir un número determinado de veces. ¿Cuántas veces? Pues por ejemplo, si estoy en una página, una vez, pero si estoy en un listado de post, pues el número de post que tenga configurado WordPress, que por defecto es 10. Así sería como quedaría este tema. Veis que ya van apareciendo el template sticky y un hola mundo. Ya tenemos dos entradas y tenemos la barra de desplazamiento, porque aquí en este caso estamos cargando ya 10 entradas. Siguiente paso, tocar un poco el header. Si os fijáis, en el elemento anterior, el header es todavía estático. Tenemos que ser capaces de, pues por un lado, representar el nombre directamente del nombre que nosotros introducimos mediante el interfaz, mediante el backend, y lo mismo con la descripción. ¿Cómo lo hacemos? Directamente fijaros que lo hacemos. Un enlace a Home URL, que nos devuelve la URL base donde está instalado el tema, y utilizando la misma función que usamos antes, pero con el parámetro name, nos va a devolver el nombre que nosotros le configuramos a WordPress en el backend, y lo mismo con la descripción. ¿Qué obtengo con esto? Pues obtengo que me permita configurar esta parte. El wp-ejemplo es un enlace a la URL en base, y la descripción es la que introduje yo por backend. Siguiente elemento que vamos a introducir, el menú. Veis que aquí todavía tengo un menú estático, ¿verdad? Pues lo siguiente es el menú. ¿Y cómo lo hago? Bueno, tengo que crear un archivo mayor, es que todavía no tenía, que es el functions.php. Me imagino que conocéis este archivo. Es un archivo, una especie de cajón desastre, donde se mete un montón de funcionalidad, funcionales que a veces podíamos sacar a plugins, pero nos va a aportar bastante funcionalidad, como su nombre dice. Lo hacemos directamente añadiendo una acción en el hook init, y esta acción va a llamar a esta función. Esa función directamente llama a otra, que se llama registerNavMenu, que se encarga de registrar un menú, ¿vale? Simplemente que cuando cargue el tema, registre ese menú. Y ese menú, tenemos que irnos al header, y directamente donde teníamos antes el nav en HTML estático, directamente incluirlo. Siempre teniendo en cuenta que tenemos que hacer referencia al identificador que le indicamos en el functions, ¿vale? Para que sepa enlazar lo que tenemos registrado con lo que estamos representando en el header. Mediante este nombre, que le llamamos en este caso primari, porque es el menú primario del tema. Después tenemos que irnos a nuestro backend, tenemos que crear aquí un menú, enlazarlo con el main navigation menu, que es el parámetro que le acabo de dar aquí, el nombre que se representa ahí, y al guardar, pues ya me aparecería un menú parametrizado, ¿vale? Ahora mismo ya tenemos la cabecera y el menú personalizados. Lo que yo gestione en el backend, lo voy a poder visualizar en el frontend. Siguiente elemento, widgets. Veíamos que teníamos tres zonas de widgets. Teníamos una en la cabecera, teníamos otra en la barra lateral y teníamos otra en el footer. Pues lo hago de la siguiente forma. También añado una acción en el hook widgets init, llamando a esta función. A esta función simplemente se encarga de llamar a su vez a otras dos funciones, una por cada zona de widgets, en este caso en la cabecera y en la barra lateral, que me van a registrar, le llamaron sidebar en su momento porque en principio WordPress estaba pensado para blogs. Me va a registrar una zona de widgets, ¿vale? Registre sidebar y aquí con todos los parámetros. Fijaros que aquí le doy el texto que me aparezca en el nombre, la descripción y un identificador único. Es muy importante para después poder incluir en el código, ¿vale? En las plantillas header y sidebar en este caso. ¿Veis cómo lo hago? Lo siguiente es ir al header y con esta función dynamic sidebar, pasándole al identificador único, pues automáticamente me pintará una zona de widgets. Y lo mismo en el sidebar. Con el dynamic sidebar, también pasándole al identificador único su nombre, me va a pintar una zona de widgets. Entonces ahora mismo tendría zona de widgets en cabecera y zona de widgets en la barra lateral. ¿Veis cómo aparece ya en el backend? Me aparece el título y la descripción. Lo siguiente que hago es alimentarla con tres widgets, un buscador en la cabecera, entradas recientes y comentarios recientes en la barra lateral. Y el resultado es este. ¿Veis que tenemos el buscador en la parte superior, entradas recientes y comentarios recientes en la barra lateral? ¿Vale? Seguimos avanzando. Nos queda mayores el footer. En el footer también teníamos que introducir cuatro zonas de widgets. Pues lo vamos a hacer de la misma forma en el functions.php. Con la función, bueno, añadiendo la acción que nos va a llamar en el hook widgets init a esta función, y con ese register sidebar voy a añadir otras cuatro zonas de widgets. Y a mayores, vamos a ver, bueno, y en este caso, ¿cómo las llamo? Pues las llamo igual que hice antes, perdón, con dynamic sidebar y pasándoles su identificador único, first footer widgetaria, second, third and fourth, el que me dé la gana. Y fijaros a mayores que tengo aquí un elemento que se llama wp-footer, antes se me pasó en el header, tenemos que tener otro que se llama wp-head, que son puntos de entrada para que cualquier plugin que necesite meter ahí algún elemento, pues por ejemplo, en el pp de páginas es muy típico que introduzcamos mediante un plugin JavaScript de tracking, de seguimiento, pues necesitamos incluir este elemento para que sepa WordPress crear ahí un hook para ser atacado, por ejemplo, por plugins. Este es el resultado. Tenemos cuatro zonas a mayores de widgets, primera, segunda, tercera y cuarta. Y aquí lo tenemos alimentado. En la primera acabo de introducir un buscador, en la segunda, entradas recientes, en la tercera, una nube de etiquetas y en el cuarto, comentarios recientes. Pues quedaría así el pp de página, ¿veis? En la primera, zona de widgets y buscador, segunda, entradas recientes, tercero, etiquetas y en el cuarto, comentarios recientes. Una vez visto todo esto, fijaros que lo que acabamos de crear es una plantilla partiendo de algo que estaba hecho en HTML y CSS a un elemento que tiene un título y una descripción configurables, una zona de widgets en la parte superior, un menú configurable en la cabecera, una zona con información, la información de una página, de un post, del conjunto de post, una barra lateral configurable con widgets y un pie de página también configurable con widgets, lo siguiente que podemos hacer es crear páginas especializadas para determinadas casuísticas. Porque si os fijáis aquí, nos va a cargar una página única cuando fui a página de ejemplo. Cuando cliqué en página de ejemplo, aquí en el menú, me cargó esta. Esta página tiene la misma estructura que cualquier página que cargue con el index PHP. Porque por defecto, si no tenemos una plantilla determinada pensada para una página, para un post o para una página de un tipo, va a cargar siempre la plantilla de index. Es la que carga por defecto. Entonces, lo que tenemos que hacer es, por ejemplo, si queremos quitarle, fijaros que de esta transparencia esta, lo que estamos haciendo es le quitamos el enlace en el título y le quitamos la fecha de publicación y la que la publicó. Pues es tan sencillo como crear una plantilla específica para las páginas. ¿Cómo lo hacemos? Muy sencillo. Creamos un archivo que se llame page.php, es el nombre por defecto que le da WordPress. Y de la misma forma que hice antes el index.php, pues hago unas variaciones. Tengo el getHeader, el getSideVar, el getFooter de la misma forma, pero eliminé esa zona donde me representaba la fecha de creación y el autor de creación. Y también el enlace al título. Así de sencillo. Fijaros que en este caso a mayores, pues incluye que si estamos en la página principal, si no estamos, pues que pinte el título. Es decir, si esta página es la página que carga por defecto en el título, no pintaría, perdón, en la portada, no pintaría el título. También nos puede interesar, por ejemplo, que cargue a pantalla completa la página, a ancho completo, que no nos cargue la barra lateral. Pusaríamos otra plantilla. Y esa plantilla la podríamos configurar cuando estamos en la gestión de páginas, en esta parte derecha. Ves aquí me da la opción de seleccionar una plantilla. En este caso, en esta plantilla se llama ancho completo sin barra lateral. ¿Cómo hago eso? Pues también muy sencillo. Quiero un archivo por ponerle un nombre que le llame paje full width. Este es un nombre que no está establecido por WordPress. Y lo que hago directamente es que cambio. Pues entre comentarios de PHP, le digo template name, nombre de la plantilla, ancho completo sin barra lateral. Que es lo que acabamos de ver aquí, ¿verdad? En este desplegable. Y a mayores, lo que cambio es la clase. Tengo una clase CSS para que me lo muestre a tamaño completo, ¿vale? Para que no me quede ese hueco donde tenía hasta ese momento la barra lateral. El resto de contenido es igual. ¿Vale? Igual que hay la plantilla paje.php, esta que acabo de crear paje full width.php, pues tenemos otras muy habituales que son la single.php, que me va a mostrar un post, una entrada. El comments.php, porque fijaros que el tema que acabamos de hacer ahora mismo no tiene comentarios. La de buscador, que por definición es el PHP, o la de archivo de elementos, que es archive.php. ¿Vale? Hay unas cuantas más, pero estas son las fundamentales. Vale. Llegado aquí, una vez finalizada la presentación, vimos cómo pasamos directamente de una plantilla HTML, CSS a un tema WordPress. Otra serie de elementos que sí que me gustaría que tomarais en consideración son los siguientes. Si vais a hacer un tema directamente desde cero para un cliente, plantearos previamente realizar un tema hijo, ¿vale? Un tema hijo simplemente toma las características del tema padre y estamos reinventando continuamente la rueda. Si necesitamos específicamente hacer un tema a medida, hacedlo, pero considerad esto. Otro es si lo vamos a publicar. Podemos publicarlo directamente como software libre en GitHub o en WordPress.org o incluso podemos utilizar en sistemas de rentabilización. Hay sitios donde venden plantillas, como todos sabréis. Otro elemento es la licencia. Aquí lo habitual es utilizar la licencia GNU-GPL, pero cada uno utiliza la licencia que más le conviene en su negocio. Y otra que yo no hice en este ejemplo para que fuera un poco más claro es internacionalizar, es decir, utilizar funciones de internacionalización. Obviamente porque si estáis pensando en publicarlo de forma libre en GitHub, por ejemplo, o de comercializarlo, lo más recomendable es tenerlo en inglés y después utilizar toda la potencialidad de internacionalización de WordPress. Eso por un lado por la parte de negocio. Y después por la parte de técnica, por la parte de programación. Toda la ayuda que se os pueda ocurrir y más la tenemos en el códex de WordPress. Ahí hay un montón de información sobre todas las funciones. Quizás que falten algo de ejemplos de cómo aplicar esas funciones, pero tiráis de Google y hay ejemplos para todo. Como WordPress es una plataforma tan amplia y que desarrolla tanta gente, no hay ningún problema en empezar por códex y si necesitamos irnos a Google. Otra que utilicéis un gestor de versiones. Hoy en día estoy viendo que muchísima gente no utiliza gestor de versiones, como puede ser Git, y es un error porque no podemos volver a versiones anteriores si necesitamos o a ver dónde hemos metido la pata en algún momento. Otra, si habéis visto mis menús que tenía por ahí, tenía unos menús raros, unos contenidos raros, pues directamente porque he utilizado un elemento de prueba que me facilita WordPress.org, que me llena con cuatro usuarios, con unos cuantos menús, con temas con toda la complejidad, perdón, con post con toda la complejidad que pueden tener, para que pueda estudiar todos los tipos de casos, es decir, una imagen alineada a la izquierda, centrada, que me desborda en tamaño, un montón de tipografías, tipografías de tipo árabe, ruso, cirílico, todo ese tipo de casos que no lo pensamos, pero esta gente sí que lo pensó, lo instalamos mediante un plugin para importarlo, y a partir de ahí tiramos porque va a ser mucho más fácil hacer el desarrollo. Otro que tampoco acabo de incluir es la paginación. Si vais a hacer un blog, necesitamos meter paginación, y también si vais a comercializar un tema, pensad en los paneles de control. Hay muchos usuarios que directamente lo que compran es el tema por la funcionalidad que le da, quieren descargarlo, instalarlo, y empezar a funcionar con él mediante un panel de control hecho a medida. Toda esta presentación, como os acabo de publicar por Twitter, la tenéis en esta página, fondler.com, la presentación, y también tenéis información sobre cómo realizar temas hijo. Tenéis un libro, Cómo realizar temas hijo, y espero en breve también publicar información, un libro, de cómo realizar temas. Y esto es todo. ¿Cómo se nota que Jesús desde Galicia ha venido con fuerza? Ha dicho condensado ahí para preparar. Era muy amplio como para meterlo en 20 minutos. A ver, levantad la mano, ¿cuántos creáis ya un tema de WordPress desde cero? Hombre, más, más, todo ya, que ya lo ha explicado. Venga, a ver, ¿quién tiene preguntas? ¿Andy? ¿Os quedó tan claro que no tenéis preguntas? ¿O no os habéis entrado de nada y tampoco tenéis preguntas? Bueno, yo soy Andy, SEO 2.0. Antes se me saltó, que en la anterior no le pude hacer la pregunta, tú no te me escapas. La pregunta es, como forma de trabajo, a mí se me ocurre, yo he tenido que hacer alguna vez eso, lo que pasa es que no lo hago habitualmente, no lo domino, y como forma de trabajo, ¿es un paso previo para ti empezar con Photoshop, para dibujar todo lo que quieres, y una vez que lo tienes todo claro y dibujado y perfectamente, entonces creas el tema, o prescindes de Photoshop y te vas directamente porque tú lo tienes claro? Vamos a ver, si yo lo hago el desarrollo, yo no soy diseñador, soy programador, entonces parto directamente de una maquetación HTML, CSS. Bueno, quizá que parto de algún tema, de un framework para poder hacer este desarrollo, por ejemplo, hay un framework de la gente automática, que se llama Underscores, que está muy bien para empezar a desarrollar un tema, no desde cero, sino desde una base, es decir, no tienes por qué hacer la página 404, que ya te la han echado ellos. Incluye la estructura y facilita el trabajo. Eso sí lo hago yo. Ahora mismo, donde trabajo, estamos tirando más por hacerte más hijos, es decir, sabes lo que necesitas desarrollar y hackeas un tema padre. Pero también hay veces que, por ejemplo, un diseñador, un cliente, te dice, quiero esto exactamente. Esto exactamente parte de un Photoshop, que los píxeles están puestos en tal sitio, después te van a decir, mira, este píxel está, este elemento está a dos píxeles movidos para la derecha. Entonces, lo que hacemos, partimos del Photoshop, y directamente pasamos al tema WordPress. Es decir, en cada caso es un mundo. Yo no tengo una forma de trabajar única porque me tengo que adaptar al entorno, es decir, a las necesidades del cliente. Si yo lo puedo hacer desde cero, voy a partir desde un framework y desarrollar a partir de ahí. Entonces, si yo soy tu cliente y te pregunto, ¿cómo quieres que tú y yo nos coquemos? ¿Te paso un Photoshop y tú lo haces o prefieres que charlemos? Para mí es más fácil hacerlo así. Te digo, ¿por qué? Porque si tú me das un Photoshop, estás cerrando los requisitos. Eso lo sabéis. Es decir, el mundo de la informática... Pero esto no es lo que me gustaba. No, no, mira, el Photoshop que me mandaste hace tres meses. Si empezamos a hablar, correo para aquí, correo para allá, tenemos 500 correos, acabas volviéndome loco. Entonces, si me dices eso, te digo, perfecto. Tú planteámelo en Photoshop. Si es factible que lo más probable es que sí, lo hacemos. Vale, bien, gracias. Hay una pregunta ahí al fondo y luego desde aquí adelante. Bueno, en Habla en la Comida, quien quiera, consultoría gratuita, ahí me tenéis para reventarme a preguntas, ¿vale? Eso espero. Tenemos una pregunta ahí al fondo. Si te puedes poner de pie, por favor. Hola. Hola. Si es que aquí un poco bloquea, no me voy a levantar. Nada, nada, está con el ordenador. Yo me llamo Ariel Rojas, soy desarrollador web de hace poco y estaba precisamente esta semana pasada peleando para crear mi primer tema de WordPress porque tengo un cliente que me lo ha pedido. Entonces, claro, yo no veo aquí que... El tema este de comentarios, en el código CSS, es el obligatorio para que enlace el header con la hoja de estilo, ¿no? Porque yo tengo... No, no, mira, fíjate. Es que no la consigo enlazar de ninguna manera. O sea, no consigo enlazar la hoja de estilos en el header y me sale la plantilla que la he creado que está muy bonita, pero sin estilo. Sale todo en... Mira, preguntas por esto, ¿verdad? Sí. Mira, es algo tan sencillo como lo siguiente. Bueno, esto hasta donde empiezan las marcas de PHP es código HTML, es una inclusión de una plantilla CSS y aquí lo que hacemos es llamando a la función bloginfo con el parámetro steelsheet.url, lo que nos hace es un eco, es decir, nos pinta la hoja de estilos directamente. Ah, pero entonces en steelsheet.url no tengo que poner la dirección de la hoja de estilos? No, no, no. Directamente tú cuando... Ah, pues eso es lo que hacía yo. Date cuenta que un tema está en un directorio propio en la ruta wp-content barra temes. Lo tienes ahí. Entonces, tú con utilizar esto, WordPress ya sabe la URL con respecto a su raíz. Así de sencillo. Mira, va a ser de la siguiente forma. Tú imagínate que yo tengo el blog montado en... Por ejemplo, en este ejemplo, fontetimes.com barra... Estaría la hoja de estilos en barra wp-content barra temes barra fonteler barra style.css, ¿vale? Con esta función, WordPress automáticamente ya te pinta esa URL absoluta. ¿Vale? Fíjate, aparte, en este caso, esto es redundante. Lo que hice yo aquí es redundante porque el header y el style, el header.php y el style.css están en el mismo nivel. Están en la raíz del tema. Yo si directamente aquí pongo href igual a style.css, ya estaría. ¿Vale? Pero quizá que esto sea más elegante para poder moverlo de un lado para otro. Perdón, ¿te refieres a esto? No, en algún caso de... No, mira, el nombre de la plantilla lo pones directamente en la cabecera del style.css. Es decir, tú coges el style.css tal como lo tenías de la plantilla html.css y lo que le haces entre comentarios, esto es una de las formas que podemos comentar CSS, con barra asterisco, aquí lo cerramos y tenemos que seguir una terminología que nos da WordPress. Es decir, para el nombre del tema va a ser temename y lo que pongamos después, fíjate que ese WP ejemplo que tengo ahí, después va a ser el que me aparezca aquí. Aquí, por ejemplo, pone el fontetimes, el autor y el enlace a la URL, pero es lo que acabo de introducir aquí, autor fontetimes y la URL aquí. Todo esto que meto en la cabecera del style.css va después a utilizarse en el backend para poder mostrar información del tema. No, pero no te va a aparecer. Mira, fíjate... Mira, en este caso estaba desarrollando en local, en local tenía activo el tema error 500 y fíjate que aquí no tiene siquiera ni screenshot. Está desarrollado sin screenshot, ¿vale? No te va a aparecer directamente, pero si piensas en publicarlo, queda mejor que aparezca. ¿Había otra pregunta? Sí, una cosita. Lo mío son las puntualizaciones de GPL. WordPress es GPL y cuando tú haces una plantilla para WordPress, la GPL es pegajosa y por tanto tú puedes querer ponerle la plantilla que quieras, pero tu plantilla tiene que ser GPL. Después otra cosa es que, como hacen muchísimas empresas, pues que vendas una licencia, que es una licencia de uso, donde tú lo que estás ofreciendo es un soporte o estás ofreciendo otra serie de cosas asociadas. Pero en sí la plantilla es GPL porque además es obligatorio que lo sea. Yo discurpo contigo y te digo por qué. Vamos a ver, no estás modificando código que liberen con licencia GPL, sino que este código, por ejemplo, podría ser el código desarrollado desde cero por mí y creo que no tendría por qué publicarlo con formato genu GPL. Yo lo hago particularmente, pero creo que hay gente que no lo hace y está en su derecho. Yo te digo que llevamos 11 años con esa discusión y que todas las empresas que se dedicaban a WordPress que estaban decidiendo hacer cosas distintas a la GPL, todas ahora mismo son GPL y lo están haciendo. Eso, vamos a ver, las grandes de los temas, lo que hacen directamente es que venden una suscripción a sus temas, van sacando temas continuamente, van adaptando los temas que tienen a las nuevas funcionalidades o a los cambios de WordPress y viven directamente de la suscripción o de servicios. Funciona así directamente. Pero yo particularmente creo que podrías liberar tus temas sin una licencia genu GPL y legalmente sí que está descubierto. La abogada nos puede ayudar a resolver eso. Quizá que haya una discusión. Yo particularmente libero todo con genu GPL. A mí si me pagas por hacerlo, lo tienes ahí, es tuyo, haz lo que quieras con ello, pero estoy defiendo a la gente que creo que está en su derecho a no hacerlo. Pues teníamos aquí adelante una última pregunta. O penúltima, ¿hay alguna otra? Primera fila, Pedro. Ah, vale, pues... Ah, bueno, Roberto. O sea, allí está la penúltima y aquí vendrá la última. Hoy me estoy cortando bien, ¿eh? Vamos a ver, rápido. Quiero decir, eran dos. Una, primera, que sobre el tema de Photoshop, Photoshop en los años 90 iba muy bien. Pero aquí tenemos compañeros, por ejemplo, del tema responsive. Si a ti tuvieran que pasarte el cliente todas las pantallas con cada una de las posibles versiones que hacer para el desarrollo, sería imposible. Lo normal es trabajar a partir de una idea que no que... Que para mí sería perfecto. A mí si me pasas, por ejemplo, lo típico que es... No, 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 no nos equivoquemos que responsive no es escritorio, tablet y móvil. Es otra cosa. Podemos estar hablando de 20 versiones diferentes con cada uno del píxel arriba, píxel abajo que has comentado. Hoy en día se hace de otra forma. Hoy en día se trabaja a través de unas ideas, de unos conceptos, de... Y a partir de ahí se va desarrollando otro tipo de... Lo digo porque crear esa idea entre la gente que a lo mejor no tiene demasiada experiencia no lo veo muy positivo. Igual que lo que has dicho tampoco es nada positivo. El tema de que la licencia GPL ves lícito o crees que la gente puede hacerlo. La gente puede atracar un banco, puede robar un... No, vamos a ver, te contesto, perdona, te contesto por partes. Vale, vamos a ver. El tema de hacerlo en Photoshop. Te digo que para mí es más cómodo hacer esa parte inicial porque estoy, por así entre comillas decirlo, cerrando un contrato. Es decir, unos requisitos. Cuando hay muchos clientes que cuando llegan a ti no saben ni lo que quieren, empiezas a hablar con ellos y acaban bloqueándote. Eso me imagino que sea el día a día de todos los que dedicáis a web. Por eso lo digo, nada más, ¿eh? Sí, cierto. Vale, si el cliente es suficientemente flexible y es capaz de aceptar mis recomendaciones que les puedo explicar sobre todo sobre el tema responsive, para mí perfecto, pero en mi experiencia no me dice eso. Eso por un lado, ¿vale? Y después por otro lado, el tema de la GNU-GPL. Yo te digo, todo lo que tengo lo publico con... Es código con GNU-GPL y esta presentación, por ejemplo, está con Creative Commons. Es decir, publico con temas libres. Pero creo, leyendo la licencia GNU-GPL y la versión 2, que aquella gente que desarrolla temas para WordPress está en su libertad de poder hacerlo con una licencia privativa. Simplemente los defiendo, nada más. Es decir, creo que no están modificando código liberado con GNU-GPL, sino que están haciendo un desarrollo desde cero. Por lo tanto, particularmente creo que... No, desde cero no estás haciendo nada desde el momento que estás usando código que no es tuyo. No. Bueno, perdona, no puedes hacer jamás, jamás, un tema de WordPress con código tuyo desde cero. No, utilizo librerías. No, no, tú estás utilizando el código que ya lleva WordPress, por lo tanto ese código no es tuyo. No, hago llamadas a librerías. Correcto. Es distinto. Bueno. La ley es muy clara en ese sentido. Yo creo que no, ¿eh? Pues a lo mejor habría que debatir otro día sobre esto. Aquí, hablando de leyes, aquí Camino es la que va a tener que disminuir, ¿eh? Yo creo que eso, ¿eh? Es decir, yo todo el... Debate de comida. A ver, yo te digo, yo abogo por todo el tema software libre. Yo llevo una pila de años, por ejemplo, siendo editor de Barra Punto. Imagino que conocéis el portal y ahí defendemos todo libre, ¿no? Pero creo que si te lees la GenuGPL tiene una interpretación de que puedes no liberar los temas. ¿Vale? Yo no lo hago. A mí el cliente me paga por desarrollarlo, le doy todo y que me va a volver a... Le doy todo, el cliente no va a meterse a tocar. Y si se mete, me va a volver a llamar a que le arregle desaguisado y cuando quiera hacer modificaciones me va a volver a llamar. Es decir, cobro por servicios, no por vender ese elemento. Así de sencillo. Supongo que ahora en la comida seguiremos el debate. Cuando empiezas a debatir temas de licencias, es decir, igual que editor te gusta más, o Bic contra Emacs o cosas así... Se abre el abanico, pero eso es lo positivo, porque así se enfrentan las opiniones y así se acaba un poco todo. Pues tenemos la última pregunta. Ponte derecho, preséntate aquí. Bueno, creo que ya me he presentado. Ya me conocéis. Una pregunta que te quería hacer también sobre debates. El tema que hay ahora mismo debatiéndose en internet sobre los temas inflados. Ha hablado de introducir e incluir en el tema los paneles de control. ¿Tú estás a...? ¿Qué opinión tienes sobre eso? ¿Estás a favor de facilitarle al usuario la máxima funcionalidad del panel de control? ¿Ofrecer solución alternativa, independiente? Depende de qué estés vendiendo. Por ejemplo, si vendes temas, es decir, si te vas a Temforest, por ejemplo, y pretendes vender temas, ahí no te queda otro que competir contra unos paneles de control que están muy trabajados. Entonces tienes que hacer eso. ¿Qué busca el usuario final? Busca comprar un tema por 50 dólares aproximadamente, instalarlo, y tenerlo funcionando más o menos con lo que él quiere, con sliders, con un montón de plugins de pago, que te los incluyen gratuitos en el tema, en una mañana o en un día. Es decir, yo no me dedico a eso, pero entiendo que hay un mercado bastante grande desde ese punto de vista. También, por ejemplo, si habláis por la tarde con Rafa, él le pasa, está metido en ese negocio, y le pasa, por ejemplo, que hay gente que se le rebota cuando compra un tema y quería unas funcionalidades que no veía en ese tema. Es un mercado complicado, pero si vas a vender no te queda más, porque te vas a dar contra una clientela muy selectiva, hoy en día te vas a los temas más vendidos de Temforest y lo que hacen los temas es una auténtica animalada. Tiene un montón de sliders, de menús configurables, de colores, de paletas de colores, es decir, hasta tener la paleta de colores para que tú no tengas que matarte en ver qué colores combina mejor con cuáles. Te lo han todo servido. Bueno, yo creo que con esto vamos a dar... Y ahora continuamos en la comida. Y ahora, un aplauso para Jesús, por favor. Gracias. Gracias.